Música Bienvenido al Museo de Arte Miguel Urrutia y al Museo Casa de Moneda. En esta visita realizaremos un recorrido por 10 imágenes presentes en diferentes salas de nuestros museos que sugieren reflexiones sobre el significado de ser colombianos, a 200 años del surgimiento de Colombia como nación. Como veremos son muchas las imágenes que buscan ser recordadas como huellas de la historia compartida, la construcción del territorio, los fenómenos sociales y la diversidad étnica y cultural que hacen de Colombia un país único tras iniciar su historia como República de 1819. Esta visita hace parte del proyecto Bicentenario de una Nación en el Mundo con el cual la subgerencia cultural del Banco de la República se ha propuesto rememorar de manera crítica y compleja el proceso de independencia en la Nueva Granada al cumplirse 200 años de la Batalla del Puente de Boyacá, considerada un hecho determinante para el fin de la colonia en nuestro territorio. Al igual que el proyecto, la visita se articula alrededor de seis ejes temáticos a través de los cuales se propicia la reflexión y el debate sobre la multiplicidad de actores que participaron en la independencia, el impacto disímil que este proceso tuvo en distintos sectores de la sociedad neogranadina, los eventos que sucedieron en distintos puntos de la geografía nacional paralelamente a las grandes batallas y a los hitos que todos recordamos, así como las nuevas narrativas que en los últimos años han enriquecido la historia de Colombia. Nos acercaremos a imágenes que nos permiten conocer la participación de los extranjeros y las mujeres en la independencia, la situación y el papel de las regiones y los grupos étnicos en ese proceso, los retos económicos que supuso la formación de una nueva república y los imaginarios de nación que impulsaron a quienes lucharon por constituir la nueva república. Esperamos que disfrute su experiencia en el museo. Iniciemos el recorrido. Diríjase al nicho exterior de la sala, junto a la puerta y acérquese a la pared de tonalidad morada. Aquí puede apreciar algunos elementos sobre el diseño y el concepto del nuevo billete de 50 mil pesos que muestra en su anverso a Gabriel García Márquez, cuya obra es un motivo de orgullo para el país. García Márquez nació en 1927 en Aracataca, Magdalena y murió en México en 2014. Aunque mostró desde niño su talento como escritor y su avidez por la lectura, su padre lo convenció de estudiar Derecho en la Universidad Nacional en Bogotá. Tras los hechos del 9 de abril de 1948 y al cierre provisional de la universidad, suspendió sus estudios y viajó nuevamente al Caribe para continuar su carrera en la Universidad de Cartagena. Aunque tampoco la concluyó y se dedicó al periodismo en el diario El Universal. Trabajó también en el Heraldo de Barranquilla y en El Espectador de Bogotá, pero distintas situaciones políticas interrumpieron continuamente su trabajo. Poco a poco fue desarrollando su carrera como escritor, alcanzando la fama mundial con la publicación de Cien Años de Soledad en 1967. En Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez rememora hechos nacionales que llegaron a tocar la historia de su familia. En la novela se recrean de forma irónica y a la vez dramática distintos eventos en la historia del Caribe colombiano, y por tanto, esta obra propone reflexiones sobre nuestro devenir como nación. En la familia Buendía, protagonista de la historia, los hombres se debaten entre ser miembros de las fuerzas militares o dedicarse a oficios modernos venidos de otras procedencias. Se trata de una novela que refleja las confrontaciones bipartidistas constantes por el poder en Colombia desde el siglo XIX, la injerencia de la Iglesia Católica en la vida social y cultural del país, la llegada de industrias y desarrollos modernos como el ferrocarril y la explotación bananera. Cien Años de Soledad es uno de los escasos medios a través de los cuales los colombianos podemos recuperar lo ocurrido en 1928 en Ciénaga, Magdalena, cuando una protesta de trabajadores de la United Fruit Company fue acallada por las armas del Estado, hecho reconocido como la masacre de las bananeras. En la narración de García Márquez se mezcla la verdad con la fantasía, pues su abuelo, Nicolás Márquez, era militar y ex miliciano de la Guerra de los Mil Días y fue testigo indirecto de lo ocurrido en Ciénaga. Esta novela propone una profunda mirada sobre la historia colombiana, sobre sus complejos entramados sociales y culturales y quizás también sobre la psicología del pueblo colombiano, sobre las formas tradicionales de convivencia, de organización familiar y de división del trabajo por género. Vale la pena volver una y otra vez sobre ella para reconocer quiénes hemos sido y reflexionar sobre nuestro devenir como nación y como sociedad. La Academia Sueca otorgó a Gabriel García Márquez en 1982 el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndolo en el segundo hombre más joven en recibir este premio después de Albert Camus. En el discurso de aceptación que pronunció García Márquez, quedó en evidencia su mirada crítica sobre la situación de Colombia, pero también con las realidades similares que hasta entonces se vivían en varios países de América Latina y que hoy son totalmente vigentes. La imagen del Nobel de Literatura rodeado de mariposas amarillas es incluso reconocida por quienes no han leído su novela maestra y está hoy al alcance de buena parte de los colombianos en este billete. ¿A qué aluden las mariposas amarillas? Dispóngase a escuchar un fragmento de la novela que le permitirá acercarse al significado de las mariposas amarillas en el relato. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia. Las había visto antes, sobre todo en el taller de mecánica, y había pensado que estaban fascinadas por el olor de la pintura. Alguna vez las había sentido revoloteando sobre su cabeza en la penumbra del cine, pero cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguirla, como un espectro que solo ella identificaba en la multitud, comprendió que las mariposas amarillas tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia estaba siempre en el público de los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque solo indicaban las mariposas. La siguiente imagen se encuentra a unos pasos. Salga de nuevo al balcón y siga derecho por el pasillo hasta la entrada de la sala 15. Los primeros tiempos modernos. Ubicada también en el segundo piso del Museo Casa de Moneda. En el costado opuesto a la puerta de ingreso, caminando hacia la izquierda, encontrará un cuadro titulado Virgen de Chiquinquirá, elaborado por Baltasar Vargas. En 1555, Antonio de Santana, encomendero de Suta, encargó una pintura a la Virgen del Rosario al pintor español residente en Tunja, Alonso de Narváez, por intermedio del fraile dominico Andrés de Jadraque. Para su elaboración, el pintor empleó una tela de algodón de origen indígena, en formato horizontal, con lo que se encontró ante la necesidad de completar la composición a los dos lados de la figura de la Virgen. La decisión fue incluir dos imágenes correspondientes a los santos patronos, tanto del encomendero como del fraile dominico, completando una composición inusual que incluyó a San Antonio de Padua a la derecha de la Virgen y al apóstol San Andrés a la izquierda. La imagen se instaló en una capilla de la encomienda y con el paso del tiempo y los efectos del clima, la imagen se deterioró al punto que fue retirada y enviada al poblado de Chiquinquirá. La señora María Ramos, cuñada de Santana, recuperó la imagen ubicándola en un oratorio y le dedicó sus oraciones por un largo tiempo. El 26 de diciembre de 1586, tras abandonar el oratorio, Isabel, una mujer indígena que pasaba por allí con su hijo, llamó la atención de la señora, observando que la imagen, antes estropeada, se iluminaba y recuperaba sus colores milagrosamente. Esta narración del milagro de la Virgen de Chiquinquirá cobra una gran importancia en el territorio, pues se trató de la primera noticia de una imagen milagrosa en las tierras de la Nueva Granada, al punto que se realizaron numerosas peregrinaciones no sólo para testiguar el milagro, sino también para recoger testimonios que permitieran comprobar la verdad del suceso. La comunidad dominica, involucrada simbólicamente con la Virgen del Rosario, asume el cuidado de la imagen hasta el día de hoy y la consolida como referente de la identidad local, pues de un lado se atribuyen múltiples milagros a la imagen durante los siglos XVII y XVIII, especialmente relacionados con la curación de pestes y epidemias, y de otro, los dominicos apoyan la causa patriótica durante las luchas de la independencia, utilizando la imagen de la Virgen de Chiquinquirá como símbolo y entregando donaciones a las tropas. El Papa Pío VII proclamó esta advocación como patrona de Colombia en 1829. En 1919, durante el gobierno del presidente Marco Fidel Suárez, se realizó la coronación de la Virgen de Chiquinquirá como reina de Colombia y se oficializó su consolidación como símbolo nacional después de que el Papa Pío X decretara su coronación canónica. La corona incrustada en el cuadro que hoy reposa en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá fue elaborada en oro y esmeraldas por el artista Ricardo Acevedo Bernal, por encargo del gobierno nacional. En 1986, el Papa Juan Pablo II visitó la Basílica y consagró a Colombia a la Virgen María, pidiendo por la paz. Aún en la actualidad, miles de colombianos que profesan la fe católica hacen peregrinaciones a este santuario para venerar la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, en especial el 9 de julio, día declarado en su honor. Cabe aclarar que el reconocimiento de esta imagen como emblema de la nación ocurrió en momentos en que el poder estatal tenía fuertes nexos con el poder eclesiástico, teniendo en cuenta que a partir de la Constitución de 1886 se oficializó el culto católico como única manifestación religiosa del país. Tras los cambios introducidos por la Constitución Política de 1991, la vigencia de este símbolo se cuestiona, en tanto Colombia se define como una nación pluriétnica y multicultural. Y, por tanto, es imposible reducir las variadas espiritualidades a una única imagen de herencia europea. De otro lado, por mencionar un fenómeno contemporáneo, el desarrollo creciente de iglesias cristianas controvierte el uso de las imágenes en las celebraciones religiosas, poniendo en cuestión el poder de la imagen como portadora de mensajes y significados colectivos. La imagen que pertenece a la colección de arte es una de las tantas reproducciones de la imagen original que se realizan tras la noticia del milagro desde el siglo XVI y coincide con el formato inusual y las particularidades iconográficas. El estudio iconográfico de la imagen permite apreciar en mayor detalle los distintos elementos y alegorías presentes en la composición. La Virgen representada es la Virgen del Apocalipsis, que se apoya en la luna y se rodea de la luz del sol, que viene a vencer al demonio. Está siendo coronada como reina de los cielos por los ángeles. La Virgen presenta al niño como símbolo de salvación y éste tiene en su mano un jilguero, que se corresponde con un relato apócrifo que refiere a un pájaro que quita las espinas de la frente de Cristo crucificado y se pinta de sangre, prefigurando la pasión de Cristo. A la derecha de la Virgen aparece la figura de San Antonio de Padua, un sacerdote que conoció a Francisco de Asís, doctor de la iglesia, por lo que se representa con un libro. En las narraciones de su vida, se describe un episodio místico en que la Virgen se le aparece y le permite cargar al niño en sus brazos, por lo que la figura del niño se convierte en uno de sus atributos. Se representa con un lirio como símbolo de pureza y castidad. Sin embargo, en la imagen que se observa, el lirio se ha reemplazado por una palma, asociada al martirio. A la izquierda se representa a San Andrés, apóstol del siglo I, cercano a Jesús. Estuvo presente en la última cena y fue testigo de la ascensión. Su muerte se produjo por el castigo del emperador romano, quien lo condenó a ser crucificado en una cruz en forma de X, a la que fue atado. Estos elementos se usan tradicionalmente como sus atributos. Esperamos que haya disfrutado el recorrido. Con esta visita, la sugerencia cultural del Banco de la República y su proyecto Bicentenario de una Nación en el Mundo buscan contribuir a la reflexión sobre el Bicentenario y las circunstancias, vicisitudes, cambios y retos que la independencia trajo para una sociedad que transitaba del régimen colonial al mundo republicano, en el contexto de estructuras sociales, mezclas étnicas y realidades geográficas singulares. A través de este relato, hemos resaltado la capacidad de las imágenes para difundir, portar y cuestionar sentidos sobre la nacionalidad, atendiendo a las definiciones contemporáneas de Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Esperamos que esta experiencia haya sido de su agrado. Gracias por visitarnos.